Buenas tardes, estamos en el día de enero del 2012, estamos en un proyecto que significa miembros fatales. Hemos tratado de buscar si esto ya se desarrolla en el mundo para dar un valor ligado a la potencialidad de los otros. Este marco tiene 6 secciones, los cuales estos 300 se van a dar 6 secciones, y ya será obviamente, estos van a estar 350, solo podrá ver el área de llamar. La idea es que se cuente completamente el marchito, y como se ve lo que está ahí, está llenando de bien. Esto partió hace como tres semanas acá, y vamos a ir ocupando. A ver, ya lo tenemos. Y esto es como el cliente que dice algo que tiene una colmana en su casa. Aquí ya está. Incluso para la gente que se utiliza, potencialmente se utiliza la identidad. Y es importante porque esto se podría sacar seccionado a otro tipo de caja. Y serviría para preseleccionar la genética de la fuente. Aquí tenemos los avances, y este es el diablo. Ahora estamos con otro tipo de muebles. También tenemos carros más grandes. Fabricamos carros. Aquí tenemos los avances. Aquí tenemos los avances. Ahora vamos a dar la vuelta para él. Esto es como un criterio. Esto como tenemos que irán. A ver si vamos a usar la media. Vamos a hacer la media. A ver. activos poniendo los bancos de trabajo este es el proyecto este está en los alcances entonces las 6 secciones este mazo este mazo un mazo viejo en los 6 trozos para acá y la cera solo por 360 usted tendrá los minimaxes 6 secciones que están acá sin cera o 10 por 300 pesos ahora el barco completo el que no lo tiene vale 600 pesos sin cera ahora si le ponemos los trocitos de cera yo creo que va a costar un uniceto creo, no se podría pero aquí está el avanzado se lo vea está casi funcionando ahora vuelvo a rezar aquí también puede ser bueno para que aparte esto la red siempre se ponen los huevitos independientemente entonces tiene dos hostilidades bastante interesantes entonces nuestro proyecto es comenzar a ver este trozo estamos viendo qué peso va a tener cuánto va a ser el peso para fijar el precio y tratar de detenerse a los artesanos de los ingenio este es el proyecto del 2002 ahí está lo ha avanzado y está semi funcionando qué más le puedo decir esta pulsera partió poniéndole cera acá y ha ido funcionando es decir las críticas y desplicadas como digo yo de algunos amigos que le pongamos cera entonces buscando el internet como y cuando encontramos toda la información y la pulsera de nosotros el proyecto de nosotros bueno para que usted coma y consuma miel agradecido por todo recuerden estamos en Google nuestro teléfono el 897-96-809 directo al 625-75-72 y agradecer a nosotros bien por darnos el espacio para registrar las cosas allá de antemano muy agradecido feliz comienzo del 2002